¿Se puede cambiar el estilo de apego? ¿Por qué tengo un estilo de apego ansioso? ¿Cómo puedo hacer para tener un apego más seguro? Estas son las preguntas que vamos a intentar contestar durante este vídeo. Yo soy Sergi Rufi, doctor en Psicología y más de 24 años en el ámbito de la Psicología y espero resolverte estas preguntas en este vídeo. Vamos a empezar. ¿Quién eres? Un tipo de apego, o sea, sus padres se han amado entre ellos de una manera disfuncional, caótica y desorganizada, producto de una cultura oficial donde nos insuflan un tipo de amor romántico, tóxico, basado en el drama, basado en la pelea, basado en la crisis y la reconciliación, las broncas, los gritos, los desplantes y los insultos. Y de ahí venimos, de esas polvos, estas tempestades. Entonces, a principio nosotros amamos como nos amaron, como nos amaron nuestros padres, que tiene que ver con cómo se amaron ellos. Por lo tanto, es muy difícil amar de manera segura, es muy difícil. Se ve por eso mucho gesto y mucha mímica relacionada con la codependencia cotidiana y con la baja gestión emocional e individual. El modelo oficial, repito, es el amor romántico, tóxico, dramático. Sobre esto hablo bastante y en profundo en mi último libro, Una psicología real. Bien, es importante también cuestionar, criticar la idea de que todo el mundo tenemos un estilo de apego de origen y así vamos a vivir la vida, vamos a relacionarnos y con él vamos a morir. Eso no es cierto. Para mí, el estilo de apego es un concepto, una actitud y un constructo muy dinámico y cambiante. Y sí que puede cambiar y transformarse, pero no depende tanto de un esfuerzo individual, sino que depende de muchas variables. Entre ellas, la primera, de un aspecto más subjetivo, interno o intrasíquico o individual que tiene que ver con los rasgos de nuestra personalidad. O sea, hay gente más sensible, hay gente más consciente, hay gente con una inteligencia hemosocial o intra-interpsíquica mucho más alta y con un nivel de desarrollo interior más alto. Entonces, estas personas tendrán tendencia a poder transformarse de una manera más natural porque tienen capacidad para la flexibilidad. Si tenemos bajito de esto, poca conciencia, poca sensibilidad, poca inteligencia, vamos a tener una personalidad más rígida y entonces sí que vamos a poder encajar mucho más en etiquetas convencionales como el estilo de apego. Pero si uno es más profundo, va a ser más complicado que se le estereotipe en una etiqueta básica clásica. Es más difícil. Entonces, es un concepto dinámico, el estilo de apego, es un concepto dinámico que depende de disposiciones internas, individuales, de base y también de las de la otra persona con la que estamos en relación. ¿Cuál es el estilo de apego? ¿Cuál es la infancia? ¿Y cuáles son sus rasgos de personalidad? También tiene mucho que ver, también está relacionado con el momento de la relación. O sea, según el momento de la relación, podemos tener un estilo amatorio diferente. O sea, al inicio de una relación, cuando estamos enamorados, podemos, como mucha gente hace, y a mí me ha pasado también, pues tener un tipo de apego ansioso, ¿sabes? En el que necesitamos a la otra persona, mantenemos actitudes y sensaciones propias de una adicción. Entonces, estamos muy ansiosos. Y esa ansiedad a la vez nos puede hacer ser evitativos y nos puede hacer retirarnos porque nos hiperactiva demasiado. Entonces, el momento de la relación también es fundamental para ver el estilo de apego que tenemos. Hay gente que empieza seguro, luego empieza a desinteresarse y se vuelve más evitativo, luego más desorganizado, al final hay una infidelidad y entra en más dejadez, ¿no? Entonces, el estilo de apego es un concepto dinámico relacionado con muchas disposiciones de personalidad individuales, mías personales, de la otra persona con la que salgo y también del momento de la relación en el que nos encontramos. Personalmente, yo he dado y he sentido todos los estilos de apego posible. O sea, yo quizá he sido evitativo con gente que ha sido evitativa. He sido evitativo con gente que ha sido ansiosa. He sido ansioso con gente que ha sido evitativa. He sido ansioso con gente que ha sido ansiosa. He sido desorganizado con gente ansiosa, desorganizado con gente evitativa y he dado seguridad a la gente que me ha dado seguridad. Entonces, ha sido todo muy caótico en nuestra vida. En general es así, es cambiante y depende del momento, de la situación que pasemos en nuestra vida. Igual estamos quemados del trabajo, igual no estamos abiertos a una relación y de ello va a depender el cómo amemos. Es mucho más complejo y mucho más dinámico como la ciencia oficial y la psicología académica nos quieren hacer creer que es. Otra de las preguntas que se hace mucho es si se puede cambiar el estilo de apego y si solo tenemos un estilo de apego. Ya os he comentado antes esta pregunta. Si se tienen diferentes estilos de apego, se puede cambiar, aunque a veces no depende de nosotros. El cambio ocurre porque llega una persona que nos da confianza y entonces damos un amor mucho más seguro. Cuando nunca lo hemos dado, hemos sido más ansiosos. Entonces, los cambios ocurren y están determinados y están relacionados con muchas cosas que no podemos controlar, como la situación y la otra persona. También, lo más importante en este caso, más que cambiar el estilo de apego, es comprender de dónde venimos, de dónde vengo, cómo se han amado mis padres, cuál es mi punto de origen, cuál es mi punto de partida, cuál es mi momento basal, cuál es la base de dónde vengo. Y para eso miramos arriba y miramos a nuestros padres. Padre, madre, padres, abuelos, familia, cómo se aman, cómo se relacionan, se dan muestras de cariño, no se dan, están presentes, no están, se abandonan mutuamente, se rechazan, se insultan, no, hablan de amor, lo evitan. Todo eso es súper importante. Es importante reconocer el linaje, la familia de donde venimos es súper importante. Y comprendiendo eso, de dónde venimos, nos daremos cuenta que no lo podemos hacer mejor, que estamos donde estamos, que tiene un sentido, que somos una consecuencia, nos haremos cargo de ello, seremos conscientes de ello. Y la vergüenza y la culpa empezará a mermar, a cambiar, a bajar. Porque venimos de ahí. Somos la rama de una raíz, de un árbol familiar. Entonces, no podemos cambiar tanto las cosas. Si mi padre era ausente, yo aprendí a ser ausente. Pero al darme cuenta de eso, lo voy a intentar compensar. Pero sobre todo, el origen es ese. Y eso es quién somos hasta que nos dimos cuenta e intentamos no ser tanto como somos sin poder dejar de ser quién somos a la vez. Entonces, otra de las preguntas para acabar más importantes es cómo tener un apego más seguro. Primero, lo más importante es tener claro qué es seguridad. Y para ello no tenemos que leer libros, sino sentirlo en nuestro cuerpo. Tener la experiencia de seguridad, de amar, recibir amor y dar amor de manera segura. Para ello, una de las maneras más bonitas y más fáciles es teniendo un animal de compañía. Si convivo con un mamífero, gato, perro, lo que sea, vamos a darnos cuenta cómo nos ama, cómo busca piel, cómo busca constancia, cómo busca manada, cómo está con nosotros, estemos bien o mal, le rechacemos o no, él siempre está ahí. Y eso, en el fondo, con repetición, nos hará bajar las defensas y darnos cuenta qué significa la seguridad, la confianza, la cotidianidad en la repetición y la sensación de hogar y de manada. Súper importante practicarlo con una y mal. Otra de las formas más importantes de practicar el amor seguro es siendo más selectivos. O sea, a la hora de elegir pareja, relación o amigos, tengo que saber quién soy y cómo es la gente que va bien conmigo, con mis valores y con mi forma de ser. Hay gente que ya desde el principio, pensando en muchos clientes, desde el principio ya está el fracaso escrito porque eligen un tipo de amor que no va con ellos o no está disponible o es evitativo o tiene problemas psicológicos o pasando un mal momento o no está hecho para estar en pareja y, sin embargo, la otra persona sigue, insiste, tal. Tenemos que ser mucho más selectivos. Otra de las cosas es empezar a dar seguridad a nosotros. No puedo dar algo si yo no lo doy primero. O sea, no puedo pedir algo si yo no lo he dado primero. Entonces tenemos que empezar dando a nosotros seguridad y constancia y, a la vez, también continuando con otro consejo, sabiendo poner límites. O sea, si no recibo lo que yo doy, lo comunico, lo comunico, lo comunico y, si no, me despido. Pero es súper importante, no haciendo ghosting, no amenazando con que me marcho y no provocando ni manipulando, sino, mira, este es el amor que yo tengo, el tipo de amor que yo hago, lo que me gusta recibir, cómo lo ves. O sea, entrando en una comunicación, en una conversación, no en un mandato, no en una orden, no en un... Si no me das esto, yo me largo. No tenemos que dar lecciones de vida a nadie. No es nuestro cometido. Simplemente ser coherentes y conscientes con lo que somos y lo que queremos y empezar dándolo nosotros, dándolo nosotros, buscando el encuentro, buscando la conexión, buscando el vínculo, buscando la relación. Lo podemos explicar lo que estamos haciendo y si vemos que no lo entiende, que no lo escucha, que sigue estando ausente o que sigue muy ansioso, pues tenemos que empezar a plantearnos en dejar esa relación, pero no haciendo ghosting, sino siendo humanos, con un abrazo, con un tal, ¿vale? Súper importante, no dejar cadáveres en el camino de nuestro desarrollo interior. Familia Real, espero que te haya gustado el vídeo, que le des likes, que le des comentarios, que lo compartas, que te suscribas al canal, que le des a la campanita, ding, ding, para que te avisen que salen los nuevos vídeos. También te puedes hacer, si quieres, con una copia de mi libro, Una psicología real, un libro tremendo, buenísimo, brutal, denso, intenso y preciso sobre la psicología real, sobre un cuestionamiento de la psicología académica, saliendo de esa psicología clásica y entrando en algo mucho más real, mucho más complejo y a la vez sencillo, ligero, sin culpa ni vergüenza, dejándonos ser quien somos. Por último, te dejo aquí otros vídeos del canal relacionados, para que entres en el canal y sigas viendo vídeos de una psicología real con Sergio y Rufi. Os quiero. Abrazo, gordo.